El Instituto de Relaciones Internacionales fue creado el 28 de noviembre de 1989 por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata e inició sus actividades en el ámbito de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales el 28 de septiembre de 1990 por iniciativa del actual director, profesor, doctor Norberto Consani. Este es un ámbito que la Universidad Nacional de La Plata le debía a la sociedad argentina. Nos decía el expresidente de nuestra Casa de Estudio, doctor Ángel Luis Plastino, en ocasión de la inauguración del IRI en septiembre de 1990. Hoy queremos compartir con ustedes lo realizado por el Instituto y reflejar las tareas que se realizaron en estos últimos 20 años y se realizan actualmente en las diferentes áreas, siempre con el compromiso de cumplir con nuestro lema Previsibilidad y Continuidad. El Instituto de Relaciones Internacionales tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Está integrado por los departamentos del área geográfica África, América del Norte, América Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico, Oriente Medio, Eurasia, Europa, Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Y en el área temática, Derechos Humanos, Derecho Internacional, Medio Ambiente y Desarrollo, Relaciones Económicas Internacionales, Historia de las Relaciones Internacionales, Seguridad Internacional y Defensa, Cooperación Internacional, y los siguientes Centros de Estudios. Centro de Reflexión en Política Internacional, CERPI, creado en 1995. Centro de Estudios Coreanos, creado en 1995. Centro de Estudios Chinos, que comienza sus actividades en 1996, dando inicio en el año 2009 a la creación del Instituto Confucio. Centro de Estudios Japoneses, creado en 1998. Centro de Estudios sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, creado en 2004. Y el Centro de Estudios Suramericanos, Sensud, creado en 2005. El IRI dicta desde 1987, en forma ininterrumpida, la maestría en Relaciones Internacionales, acreditada y categorizada A, excelente, por la CONEAU, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, con una duración de dos años académicos y la tesis respectiva. El doctorado en Relaciones Internacionales, acreditado por resolución número 286, barra 10, de la CONEAU, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. El IRI organiza congresos, encuentros y jornadas y actúa como organismo consultor del Sistema de Naciones Unidas y de otros organismos y empresas del país. Edita semestralmente desde 1991 la revista Relaciones Internacionales. Desde 1994 se publica el Anuario en Relaciones Internacionales. Es el primero y único en su tipo en el país. Recopila los principales acontecimientos ocurridos en las diferentes áreas de las Relaciones Internacionales. Además, edita las series, estudios e investigaciones, congresos, encuentros y jornadas, tesis y diversos DVDs que agrupan todas las actividades del IRI desde su creación. El IRI posee una de las más importantes bibliotecas del país en la especialidad de Derecho, Política y Economía y Relaciones Internacionales. El IRI publicó los siguientes libros Sobre el Medio Oriente, publicación del Instituto Tecnológico de Monterrey, México y del IRI. Transitando los inicios del siglo XXI Las Relaciones Internacionales de Argentina, Chile y México Los Dilemas de la Autonomía La Política Exterior de Arturo Ilia 1963-1966 La Piedad de Caín La Lucha contra la Pobreza en el Marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio El programa de Radio del IRI, Tiempo Internacional, se emite desde 1998 por Radio Universidad Nacional de la Plata AM 1390 A partir del 2010, el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de la Plata tiene un espacio en el programa dedicado a la difusión de la cultura china www.radiouniversidad.unlp.edu.ar El programa de televisión del IRI, Tiempo Internacional, se emitió desde el año 2000 en Canal 7 Se realizaron los siguientes ciclos Mercosur, Naciones Unidas, Derechos Humanos Las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas Y Asia Pacífico, Capítulo Japón Otras actividades que realiza el IRI Desde el 2002 y cada dos años se lleva a cabo el Congreso de Relaciones Internacionales El Centro de Estudios y Reflexión en Política Internacional y el Centro de Estudios Sudamericanos realizan el Encuentro del CERPI y las Jornadas del Censud cada dos años desde el 2003 El IRI dicta cursos de idiomas no tradicionales, árabe, chino y japonés Publicaciones en la web El IRI opina Editoriales sobre la actualidad internacional El Boletín Informativo es una publicación mensual que difunde las actividades del Instituto y comenta sobre los principales acontecimientos internacionales Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse en nuestra página web www.iri.edu.ar www.iri.edu.ar www.ir.edu.ar www.ir.edu.ar Gracias.